Cuando me lo tenía amor, su novia le contestó Me voy a casar contigo, si tú me lo haces Toma lo dijo, no te apures, que de eso me encargo yo Porque ahora en adelante, Melo se nos va a hacer Si hay que lavar, me lo lavar Y si hay que chupar, me lo chupar Y si hay que desbaratar, me lo desbaratar Y si hay que partir, me lo parte Y si hay que romper, me lo rompe Y si hay que desguañar, me lo desguañar Un hombre como Melo, tú no lo vas a encontrar Un hombre como Melo, tú no lo vas a encontrar Ay, me lo mete el agua en la nevera Y me lo saca si tiene que trabajar Un hombre como Melo, tú no lo vas a encontrar Un hombre como Melo, tú no lo vas a encontrar Si hay que lavar, me lo lavar Pero pégate hombre de Dios, me lo chupar Y si hay que desguañar, me lo desguañar Y si hay que partir, me lo parte Y si hay que lamper, me lo lame Y si hay que mamar, me lo lame Un hombre como Melo, tú no lo vas a encontrar Un hombre como Melo, díselo guitarra Y si hay que ser seguido a Oneli Y si hay que ir, me lo against Sonido de la寄 إنni시간 Y si hay que perderte Y si hay que ir, me lo arrame En la imagen, me lo ruins Y si hay que borrase Y si hay que ir así Gracias por ver el video. 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 Gracias.